¡Hola gente! Bienvenidos al quinto informe sobre todo lo que pasa en San Sebastián 2023. Hoy con la segunda película latinoamericana que compite por los premios más importantes en la selección oficial del festival. La película se llama Puan de María Alche y Benjamín Naisat. En esta película vamos a conocer la historia de un profesor de filosofía que es brillante para explicar las ideas pero que tiene dificultades con el mundo práctico. En la película él debe competir con otro profesor, también argentino, pero que llega desde Alemania por un puesto en esta universidad pública. La rivalidad que se muestra al inicio de ambos al final terminan solucionándose cuando deben unirse para defender la universidad pública. Comenzamos a estar interesados en hablar de este mundo de la filosofía por estar próximos a la facultad y encontramos como un contrapunto interesante entre este mundo abstracto de las clases y donde los profesores se sumergen en largas horas de concentración para pensar el mundo y luego a la salida como tienen que lidiar con problemas muy cotidianos con los que cualquier ser humano tiene que lidiar. Y nos parecía justamente que la comedia era el género ideal para poder abordar esto. Empezamos así a pensar el guión y a llamarle comedia filosófica como una especie de género inventado que iba a hacerse cargo de esas dos cosas, de elementos de comedia y elementos de filosofía y nos parecía un desafío atractivo para la escritura del guión. De pronto la película puede cobrar o va cobrando una dimensión que quizás no habíamos calibrado del todo porque la escribimos hace casi cuatro años, es decir, en otra realidad, en medio de la pandemia donde había quizás algunas cosas en el aire pero no nos imaginábamos la coyuntura más actual de la Argentina. Dicho todo eso, estamos felices de que sea también un objeto de pensamiento político, un objeto de preguntas que interpelen el presente más urgente y el actual presente es bastante urgente en la Argentina y bienvenido sea si es un estamento de defensa de la educación pública que es algo que debería unirnos a todos. Acabamos de ver a la directora y al director de Puan, segunda participación latinoamericana en la selección oficial de San Sebastián 2023. Esta película hace guiños a favor de la teoría decolonial que propone la concepción y creación de un pensamiento propio desde Latinoamérica. Gracias por vernos. Sigan viendo estos informes. Con la cámara de Patricia Menjura y el sonido de Alejandro Molano, no se olviden desde acá, Donostia San Sebastián, que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Gracias por vernos.